Estuvieron tres nuevos secuestrados por las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno de ellos fue el general Luis Erlindo Mendieta, quien en medio de lágrimas relató lo que vivió durante los más de 11 años en los que estuvo en poder de esa guerrilla. Rocío Franco, con los detalles del general y quién más estuvo con él. Pues hoy muy doloroso y dramático el testimonio entregado por el general Mendieta. Él en medio de lágrimas se quebró aquí ante la Jurisdicción Especial para la Paz y él ha manifestado que fue tratado con inhumanidad. Él ha señalado que en muchas ocasiones fue amenazado de muerte constantemente y que incluso el mono Jojoy señalaba que si se escapaban tendrían que asesinarlos. Otras de las personas que han intervenido aquí en la Jurisdicción Especial para la Paz es el exgobernador Alan Jara y lo hace en este momento sí, Jifredo López. Estos son los detalles de esta jornada de los testimonios de los exsecuestrados políticos aquí ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El general Luis Mendieta rompió en llanto ante la JEP cuando relató el drama que vivió por su secuestro por parte de las FARC que duró 11 años y 7 meses. Aseguró que con él fueron indolentes. Pero estar allí encadenado y con una diarrea y que no le permitían salir muchas veces amanecí como los niños, cagado, orinado por estos problemas médicos que tuve y ante la total indiferencia de atención médica por parte de las FARC. Conmovido, el general relató cómo en la llamada marcha de la muerte no podía caminar y llegaba de último al campamento en condiciones infrahumanas y solo recibía ayuda de quien hoy fue compañero suyo en sus relatos ante la JEP, Alan Jara. Y Alan generosamente limpiaba un pedazo y me decía, acuéstese aquí, cerca. Y sí, ahí pasaba la noche, hasta ya los días siguientes. Dijo que padeció las crueles burlas de la guerrilla cuando estaba enfermo. Y a veces le decía al guerrillero que conceda un eslabón, al menos, en la cadena. Yo creo que ese era el trato digno y humanitario por parte de la guerrilla, ¿no? Que le sea un eslabón para que no le quede tan apretada la cadena y le maltrate al comer o al beber. Narró el drama de las cadenas en su cuello y lo que le pedía a los guerrilleros. Pedí un medicamento para la tos. Y no, tómese la cucharada, que este es un jarabe para la tos. Me dio una diarrea tremenda. Lo que me habían dado era un laxante. Ese era el jarabe para la tos. Y narró también cómo los guerrilleros le mostraban que los marranos eran más importantes para ellos que los secuestrados. A pocos metros colocaron otra jaula donde tenían marranos. ¿Y qué ocurría? Que mientras a nosotros nos daban tres o cinco minutos con agua que era bombeada con una motobomba para bañarnos, a los marranos sí les suministraban una, dos y hasta tres horas de agua. Ante la JEP hoy también estuvo Alan Jara, quien al igual que el general dio detalles del trato al que fue sometido durante el secuestro. Hizo énfasis en que sentían alivio cuando estaban en las jaulas de alambre de púas porque allí los liberaban de las cadenas. Ha sido muy dolorosa esta jornada de todos los relatos de los secuestrados. Para mañana se tiene prevista la presencia aquí en la Jurisdicción Especial para la Paz de Ingrid Betancur. Rocío Franco, Noticias Caracol.